¿Por qué se caen las flores de los lepantes? Mi nombre es Daniel Piedraíta, amante de las orquídeas, amante de este mundo de plantas miniaturas. Y es importante que sepamos por qué se caen las flores de las orquídeas, porque los lepantes tienen una ventaja grandísima, se mantienen florecidos, están permanentemente en floración. Es de las plantas que más se cultivan en Europa. ¿Por qué? Porque son plantas que en muy poquito espacio caben muchas planticas en un metro cuadrado. Por eso me gustan tanto los lepantes. Los lepantes, hay muchos lepantes, alrededor de 700 o más. Los lepantes se encuentran en Centro y Suramérica, pero el epicentro, el núcleo de donde hay más especies es Colombia, Perú y Ecuador. Vamos a entrar en materia. ¿Por qué se caen las flores de los lepantes? Los lepantes vienen de los bosques de niebla, de bosques donde, si vemos que va a caer un lepante, para explicarles un poquito, esperen un momentico que esto, a ver si somos... Este es un lepante grandecito. Este lepante, vemos que no tienen pseudogulbos, son unas cañitas, son unas cañas. Entonces no tienen órganos de reserva de agua. Entonces estas plantas deben estar o nacen en su hábitat natural, nacen donde hay bosques de niebla. ¿Por qué? Porque todos los días pasa una neblina o una... En Cali le dicen garúa o en garulla, o en unas partículas húmedas en suspensión, junto con las nubes, que refrescan, remojan y que generan la humedad necesaria para que estos lepantes se mantengan felices. Casi siempre donde hay lepantes están asociados a los musgos. Donde hay hábitat de musgos, se puede cultivar y mantener lepantes. Ahora, los lepantes, ahí está el tip, ahí está cómo los debemos manejar. Pues nosotros todos los lepantes los sembramos, la mayoría en las hitas, vean este lepante de Scaloditium, qué espectáculo, es un espectáculo. Yo creo que a ustedes se lo he mostrado 30 veces, pero cada vez que los muestro ven la evolución de la planta porque crece y crece, crece espectacular. Este es su hábitat, esta es su zona de vida. Esa es su zona de vida. Aquí tenemos este otro lepantes, que es el lepante, yo definitivamente voy a necesitar las gafas porque a mí me dicen que mire sin gafas, pero yo no veo casi. Este lepantes que les voy a mostrar, este es un lepantes martinai, vean qué belleza de plantica. Vamos a ponerla aquí esta, este lepantes martinai, vean qué belleza. Pero lo más bonito, voltan a la tablita para el otro lado, Lina, y están naciendo muchos lepantes especies que no sé cuáles son naturalmente, en su hábitat natural. O sea, son semillas que yo no sembré, son plantas que yo no sembré y aquí se van reproduciendo solas. Entonces, esto me demuestra, si yo veo que estas semillas, estas plantulitas de lepantes me están naciendo solas, ¿qué quiere decir? Que se encuentran en un hábitat perfecto. Entonces, como los lepantes necesitan estos bosques de niebla y estar asociados donde hay musgos, hay lepantes, esos son indicadores de manejo, de cómo los debo manejar. Como los lepantes no tienen pseudovulvos, como lo tiene esta catleya, esta catleya que tiene un pseudovulvo gigante, que estos son órganos de reserva, y yo ya les mostré que los lepantes, por ejemplo, cogemos otro distinto, no tienen órganos de reserva, son palitos, que aquí vienen las flores. Entonces, son muy sensibles o la planta se encuentra, es muy sensible a que si llega a haber, que si llega a haber un periodo de sequía o un periodo de falta de agua en un momento dado, los lepantes inmediatamente se cierran las flores y las botan, las aborta. ¿Listo? Entonces, uno de los indicadores que le falta humedad a los lepantes es, si no tiene flores o si están cerradas, es porque la humedad relativa está muy baja para ellos. Perdón. Deben estar entre el 80% y el 95% la humedad relativa. Entonces, nosotros, aquí yo estoy en el sitio, porque me quise venir para este hábitat, en el sitio donde tengo todos los lepantes, tengo lepantes colgados, tenemos lepantes, mire, todos estos lepantes colgados y otras especies miniaturas, pleurotales, lepantes, etcétera. Vean esta belleza. tenemos lepantes en las mesas, como estos, mire esta belleza, este lepante, un belata, santino, o tenemos también lepantes, o tenemos también lepantes debajo de las mesas, que aquí son felices porque necesitan, de pronto, hábitat más oscuros o con mayor humedad. Hasta, mira, hasta los alambres tienen musgo, hasta los alambres. Entonces, yo veo cómo se llama. Por ejemplo, miren, este lepante, es qué espectáculo, que sus flores están debajo de la planta. Miren qué belleza, giralo, para que lo vean girando, una belleza de planta. Entonces, la clave para que no poten las flores es tener muy buena humedad relativa. Aquí, yo tengo este riego, no sé si se alcanza a ver, yo tengo este riego, donde lo prendo todas las mañanas, los prendo todas las mañanas una horita o media horita. Depende del clima. Si ya está, si fue un día muy soleado el día anterior, lo prendo una hora. Si fue muy lluvioso, lo prendo media hora. Para que siempre haya una brisa húmeda en las plantas. Y así, yo siempre tengo los lepantes florecidos y en muy buenas condiciones. Entonces, la clave es, si tenemos mucho calor, yo tengo que pensar, por ejemplo, en estos días una amiga me contaba en un verano que acabo de pasar en Colombia que bajó la humedad relativa al 29%. Eso es una barbaridad, una humedad relativa al 29%, todos estos lepantes se quedan sin una flor. ¿Qué hice yo? Remojé los pisos dos, tres o cuatro veces al día, depende de las condiciones ambientales. Remojamos los plásticos para que se enfriaran. Cogemos con una nebulizadora, con una máquina y espolvoreamos donde era más duro el calor para que siempre se sintiera como fresca, para que siempre se sintiera tranquila. Los lepantes como no tienen seudulvo, que son los palitos que yo les dije, entonces son muy sensibles. Entonces, ¿qué hacen ellos? cierran los respiraderos que están debajo de las hojas, que se llaman estomas y botan las flores para que no desgaste y no pierdan tanta humedad. Entonces, esa es la clave de por qué un lepantes pierde sus hojas. Si haces, mantienes y tienes unos altos niveles de humedad relativa superiores al 80%, hasta el 95%, 100%, vas a tener muy buenas floraciones de lepantes. Si no tienes esas humedad relativas, no siembres lepantes que no te va a ir bien. ¿Correcto? Bueno, mi nombre es Daniel Piedraíta, espero que te haya gustado, espero que te vuelvas fans de Alma del Bosque, espero que te suscribas a la plataforma de estudios. Yo aquí te di unos tipsitos pobres, pues muy sustanciosos sobre el manejo de los lepantes. hay mucho más, cómo se siembran, cómo se parten, cuáles son las plagas, cuáles son las enfermedades, en qué lugar los debo poner, cómo se siembran, en qué tronquito, con sustrato, con qué. Hay una cantidad de tips. Métete a la plataforma de Alma del Bosque y yo sé que te va a encantar. Hay clases dos veces a la semana, ahí tenés un WhatsApp conectado conmigo permanentemente y que te contesto todas las dudas. Espero que mira, mira, busca. y si no, vuélvete anfitrión de Alma del Bosque. Dile a tus amigos que miren toda esta cantidad de videos porque lo que nosotros buscamos es pasión por las orquídeas y aumentar las orquídeas y la pasión en el mundo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!